Bueno, estamos acá en la casa de Wendy Vera. ¡Qué maravilla, Wendy! Desde que te conozco hace mil años, hace mil años, me encantó tu casa y una vez la vi por fuera. Ella es una mujer que está con nosotros acá para marila.dc, para revista Mariela también. Y yo siempre que había querido entrar a tu casa, porque me parece como una casa de cuentos. Lo que pasa es que... ¡Ya hay una bruja adentro! ¿Qué es ella? ¿Qué es la bruja esta? Viene acá a tirar lámparas si la manta a mí es brujísima. Es que en mi casa antes era una escuela. ¡Ah! Por eso es tan grande y todo. Hace como 20, 30 años era una escuela. Mis padres la compraron y la remodelaron. Pero, linda, tu casa es así como... Tiene los farolitos. Te juro que quería entrar, pero ese día no me invitaste a entrar. No, es que no hay como darte la confianza porque después abusas. Créeme que no soy tan abusiva. Parezco, pero no... No, no, no soy tan abusiva como parezco. Oye, baby, ¿cierto que tu cacatúa... Este manda. Es lindo, verdad. A ver, cuéntame, cuéntame. Y a él, ¿qué le dices? Si tuvieras que decirle algo así como... En tu programa, ¿qué le dirías? A ver, cuéntame. No, él ya sabe, mijito. O canta o se va al chifa. A ver, hazlo a cantar. No sé si quiera. O silbar. A ver. Lo tengo en video, el cual está en Instagram. Ya. Tengo la prueba, el cuerpo de Benito, que este mancilla, lo que pasa es que tiene pánico escénico como la madre. Ah, ya, perfecto. ¿Y cómo está producción acá? ¿Cómo se llama? ¿Miseria? ¿Cómo que se llama? Mi perro se llama Miseria. Ahí está, Cacatúa no quiso hacer nada hoy día. Bueno, mira, Wendy, si yo podría también hablar de una mujer que ha hecho impacto en este año. Tengo que nombrar a Wendy Vera. ¿Cómo fue para ti entrar a la televisión, Wendy? Y pues, obviamente, tú ya has estado en el mundo del espectáculo. Por eso te digo, estar en un programa de televisión. Sí, pero... Protagonizándolo, ¿no? Pero yo tenía muchísimos años trabajando detrás de cámaras. A mí realmente nunca me interesó ser una figura de pantalla. No me gusta. Yo soy una persona muy tímida. Yo trato de mantener mi vida privada. Perdón, perdón. ¡Es cierto! Perdón. O sea, no, no. Comencemos en el rewind. Señora, tu madre, tu madre. Señora, mírame. Tímida, tímida, tímido. Mírame. Quiero cantar contigo. Pero por, por, por gusto. Pero, no, pero tímida. ¿Por qué? Tímida. Ya, ok. No, porque no me gusta la exposición pública. Para mí todavía es raro ir a un lugar y que alguien me pida una foto o que me reconozcan tanto. Es algo a lo que no estoy acostumbrada y creo que nunca me voy a terminar de acostumbrar. Y espero que nunca me acostumbre, porque el día que me acostumbre significa que ya subí, ya me creo diva y eso es lo que menos soy. Y eso es lo que menos eres. Claro, pero entonces, ¿cómo crees que fue tu posición en el programa? Lo que pasa es que yo, de los cuatro, realmente era la que no me importaba nada. ¿No te importaba? ¿Y por qué no te importaba? Porque yo no vivo en la televisión, Mariela. Ajá, ajá, ajá. Entonces, si un día a mí me duele la cabeza y estoy al aire, me duele la cabeza y está ahí un participante y le digo, ¿sabes qué, loco? Me duele la cabeza. Claro, así es. Ahora, los productos tenías que ir porque responsabilidad sí tenías que tener, ¿no? O sea, llegabas a la hora de producción. Eso sí. Eso es otra cosa. Eso sí. Pero dejaste con la boca abierta de que no te interesa, o sea, tú hacías lo que te daba la gana en otras palabras. Y Paco me lo permitió toda la vida. Pero tú llegabas a tiempo, por lo menos a maquillaje. Sí, era la primera. Y llegaste siempre al programa. Sí. Ya, eso es importante. Yo no hice Ecuador Tiene Talento por dinero, por una retribución económica en lo más mínimo. Obviamente me pagaron, sí, pero yo no estoy trabajando en televisión porque realmente yo vivo a mi sueldo de la televisión, yo vivo de mis otras cosas. Entonces, como es, yo qué sé, si a ti te dicen, Mariela, mira, te vamos a pagar 10 dólares por hacer un año viejo, de repente tú lo haces, si te hacen 10, te dicen, mira, te voy a pagar 10 mil dólares, ah, no, pues ahí sí lo haces. ¿Y pediste mucho? ¿Pediste mucho, Wendy? No, pedí lo justo. Lo que pasa es que tampoco yo... ¿Y qué es para ti lo justo? Una cantidad que ya están superando. Ok, ok, pero estabas contenta. Sí, estaba contenta, pero también es cierto que como realmente no soy una figura pública, no es que ahí tengo mi talk show, no, que tengo esto, no, que tengo mi revista. Pero decís que es súper famosa. No me importa, entonces si a alguien le caigo mal, ya pues. Claro, no te importa, pero es lo que menos te ha importado toda la vida. Nosotros que te conocemos sabemos como Wendy Veres desde hace mucho tiempo, y sabemos que realmente te importa poco. Nunca, nunca. Pero a la gente le choca, Wendy. Al principio sí le chocaba, ya después están, ya son curtidos, ya me quieren. Ya te quieren. Pero, por ejemplo, mi mamá sí estaba muy asustada cuando yo fui a hacer el casting de Cuartos y de Talento, porque obviamente tuve que hacer un casting porque yo era la única que no tenía pantalla en los cuatro durados, entonces nos hicieron un casting para ver cámara y para ver cómo funcionaba la química y como que mi mamá me decía, mi hijita, cuando voy a hacer el casting, no sea usted, ya. No sea usted, sea otra persona. Sea otra persona. Mi hijita trata de no ser tan tú. Y yo, chuta. ¿Cómo se hace? Claro. Claro, yo estaba educadísima. ¿Ah, sí? Era una cosa, yo era una profesional. Una ley. Entonces dicen corte y la tenía al lado María Fernanda Ríos, a la cual no conocía absolutamente nada y empezamos a hablar y las cámaras estaban prendidas y empezamos a hablar de un chisme de no sé qué. Le dije, no te creo y la otra me decía, de verdad, sí, pero ves, está pobre y triste. Entonces empezamos a hablar cosas y se acerca el director que es Paco Cuesta y nos dice, ¿ustedes se conocían? No. ¿Que se conocen recién aquí? Sí. ¿Y cómo es que están conversando? Ah, porque ella es amiga de una amiga de mi. Ya, eso me lo hacen en cámara ahorita, grabando. Claro. Ya me pidieron que ya sea yo y ahí ya no me pude contener. Entonces llegaste ¿qué le dijiste a tu mamá? Mami, tuve que ser yo. Digo, mami, tuve que ser yo. ¡Qué desastre! Wendy, por favor. Señora, usted sufría, ¿no? Se me fue el amor. Todas las noches sufría, claro. No, la mamá no sufría, si la mamá es la mamá más famosa del Ecuador. Todos los domingos la nombrada, mami. ¡Qué maravilla! Era tendencia. Era tendencia. Hoy tiene unos ojos azules espectacular y un pelo rubio largo. ¿Tú es quien saliste, hermano? A lechero, ñanita, porque soy negrita. Claro. Yo sí decía, yo por eso quería entrar a conocerla a usted, señora, porque me había dicho que era guapísima. Era guapísima. Guapísima, claro. Parece de chones, de mi tierra. Divina, guapísima. Era guapísima por allá. Era esa aroma también, obviamente. Oye, mi Wendy, pero bueno, la experiencia con el resto de gente, cuando te ponías muy tosca, quiero que me cuentes... Yo quiero que tú entiendas algo. Tu feedback, o sea, lo que sea. Porque a veces ya de verdad me veías, me veía la gente que ya creo que me iba a dar un jaratá, un derrame cerebral al aire. Porque nosotros teníamos 16 horas seguidas haciendo casting. Ya, ok. Entonces, ya después de 16 horas seguidas, ya la raza no te da. No te da, no te da. Si te para alguien pintado de azul, de pies a cabeza, el cuerpo, la cara, todo pintado azul, ¿qué estás haciendo, criatura del señor? O sea, ¿qué haces? Me tienes 16 horas esperando para verte pintado de azul. O sea, es lógico. Ya, ya, clave, histérica. O sea, quiere decir que no eres de mucha paciencia, ¿no? Claro, 16 horas ya. Ya, a ver, a ver, por favor, abran cámaras. Ahora tú vas a ser jurado y yo voy a cantar. Bailaremos un vals, tararararara. No me tienes que decir lo que tú me dirías. Tomaremos después una copa de más y hasta que salga el sol cantaremos al son de una vieja guitarra. Brindaremos por ti, tararán, tararán. Brindaremos por él porque le vaya bien y mañana verás que es mejor olvidar que llorar por amor. A ver, ¿qué me dirías? Que sigas con tu revista que te está yendo súper bien, ñañita linda. Qué mala que es. No, dime la verdad que me dirías porque me dijiste que yo, cuando yo llegué yo te dije, Wendy, quiero cantar otra vez contigo porque ella ya ha sido productora de un disco mío de Navidad, ¿no? Entonces tú me dijiste, pero por lo menos, Mariela, ¿qué? Tú eres consciente de que no tienes una voz portentosa y sabes tus limitaciones. ¿Qué es lo que yo te digo? Que hay gente... Tú sabes mis limitaciones. Bueno, también a veces es media conchudita. Pero es consciente pues la chica también no espera porque es una María Carey. Claro, claro. Oye, pero a la gente le choca porque sabes que muchas veces vivimos de sueños y cuando de repente... Sí. Tú también pareces al doctor Guevara porque... El endocrino. Sí, exactamente. Porque el doctor Guevara una vez una amiguita mía llevó a su hija y le dijo, doctor, es que yo quiero ser mis Ecuador. No, mi amor, olvídate. Tú mis Ecuador no vas a ser porque no vas a pasar uno 65. O sea, ese tipo... O sea, pobre niña la traumó. Hay gente que ha podido traumar tú, Wendy. Sí, puede ser. Pero también fíjate el otro lado es que hay mucha gente que lo toman del lado que deberían de tomarlo. No, yo a esta más le voy a cerrar la boca. Entonces se van a su casa, ensayan, se sacan el aire, contratan un profesor y cuando regresan en otras temporadas o después de un tiempo te quedas como que tú has estudiado, ¿verdad? Entonces, chuto, yo pienso que deberían de tomarlo así. Claro, ¿y el apelativo de bruja te molestaba o no te molestaba? No sería muy encantada. Ah, te molestaba, te encantaba que te vean bruja, muy bien, perfecto. ¿Y te llevabas bien con el resto? Con todas. Muy bien. Con Maffer, hoy día estuve en la peluquería con Maffer, con Diego, con Paola, con todo el mundo. Con todo, sin ningún problema. Ahora, ¿tu vida privada? ¿Estás enamorada, no estás enamorada? Tengo alguien pero no vive aquí, afortunadamente. Eso es lo mejor. Este, porque obviamente va a ser muy raro, este, se ríe la señora que trabaja aquí. ¡Qué divina! Tiene 25 años trabajando conmigo. Ah, es tu madre. La man sufre y llora por mí. Qué linda. Este, y, sí, pero yo pienso que ese tipo de cosas yo siempre las he mantenido privadas porque a veces es muy duro cuando estás con alguien que no está en televisión, que entiende la carrera que tú tienes. Y a veces también cuando llegas a cierta posición, por ejemplo, no te digo una posición de plata, sino una posición, una mujer de influencia. Sí, un poquito de poder, un poquito de influencia. Eso, eso asusta también a los hombres, ¿sabes? Se asustan. Ya si nomás no te quieren invitar a comer ni un sándwich, hermana. Claro, claro. Porque piensan que uno es pelucona. ¿Para ver la cuenta de un hombre? Sí. Sí, sin ningún problema. Sí, si algún día uno de mis mejores amigos está chido, yo le digo, ya lo he hecho. Pero de una pareja lo sacarías corto aparte si te enamoras. no, pero si un día si está chido, yo creo que sí. Ya. Pero no siempre. Pero así como solidaridad. Sí, no como voy a mantenerlo para que esté conmigo. nunca lo he hecho. No, nunca y ni lo harías. Ni lo volverías a hacer. Está bien, vida mía. ¿Tienes problemas con el peso siempre? Subes, bajas, soy hipotiroidea. Ya. Es muy difícil para mí bajar de peso y hay días, por ejemplo, en los que retengo líquidos y me veo en el espejo y parezco Kiko. Ya. Hay otros días en los que me veo en el espejo y me veo bien. Entonces, no sé si está. Claro, claro, depende. Me he hecho el dolor. Yo también estoy con ese tema. Pero ¿sabes qué? Dentro de todo, yo les digo una cosa, Wendy, de bruja no tiene nada, es más tierna. Hoy día, te hemos preparado un cheesecake. ¿Quién dice eso? Claro, porque era fácil irlo a comprar. Yo lo horneé. Pero igual, me encanta, nena. Y de patas, de mojos con zancudos, uñas de gato y ratón. Qué mala, pero es cierto, es cierto, ella es súper tierna en todas las cosas que hace. Y en relación a tu familia, amor, ¿qué me podrías decirle a tu mamá de una manera real, ya sin fregar? Si pudieras decir, tú que vives con ella y compartes con ella, ¿qué me podrías decirle? Sí, mucha gente me frega, que la bruja, que vive con su familia, que tiene 36 años y sigue en su casa metida, pero ¿tú no crees que yo soy tonta, Mariela? Yo ya viví sola. Yo ya viví sola. Yo vivo una vida que trato de que sea normal, pero por mi pasado. A mí se me llegan a bajar las defensas y una simple gripe me manda al hospital durante dos y tres días. Hay gente que no sabe qué pasó en tu pasado. Sí, o sea, ser un sobreviviente de cáncer siempre te deja con las defensas bajas. Entonces, por ejemplo, cuando yo grabé la semifinal de Cuatro Tiene Talento, mucha gente me vio y me vio que yo no podía hablar y que estaba afectada de la garganta. No sabía que en ese rato yo estaba con 38 de fiebre, que vomité encima de la mesa del jurado así porque se me taparon los bronquios y me llevaron dos días a solca con inicio de bronquitis. Pero estás bien. Sí, pero esos tipos de cosas son los que hacen a veces como que no, yo tengo que estar en mi casa, hermana, porque aquí más que si alguien me dan una agüita, me dan una agüita, pues una pastilla. ¿Por qué voy a vivir sola? Claro, claro, pero esa etapa que viviste te ayudó mucho porque ¿cuánto tiempo descubriste el cáncer y hasta que lo pasaste y todo? Siete años. Siete años. Desde los 19 hasta los 26, toda mi juventud. Mis años mozos. Tus años mozos. ¿Pero en qué te ayudó, Wendy? Te haces más fuerte. Pero tú, el carácter lo tenías siempre. 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 Yo siempre te digo, Dios sabe a quien le manda las cosas porque donde le mandaba esto entonces mi hermano se suicida, se pega un tiro, eso más no aguanta ni una gripe. Pero me lo mandó a mí porque tal vez yo era la única que tenía el carácter para aguantarlo. Dios nunca te da una cruz más fuerte que la que puedes cargar. Así es, eso es cierto. Y en este momento en mi vida en relación a la salud ¿qué le podrías decir de la gente? Mucha gente me escribe, eso es bonito, que sabe mi historia y me han pedido consejos, que sí, que como me curé. Yo les digo, mira, yo me curé aquí en Ecuador. No tenía plata para irme a ningún otro lado. Claro, el trasplante me lo hizo a fuera del país porque en esa época no había. Ahora ya hacen trasplante de médula aquí en Ecuador. Entonces les digo, todo es cuestión de fe. Realmente yo nunca pensé y la idea de morirme nunca cruzó por mi cabeza en ningún momento. Es más, yo la vi a mi mami llorar y le decía, a ver, aquí no llores que aquí no se ha muerto nadie y nadie se va a morir y si te vas a llorar, por favor, te me vas porque en la presencia nadie llora. Así es, así es. ¿Y tú nunca lloraste? ¿Nunca te angustiaste? Una vez lloré, en siete años, una vez lloré. Cuando se me empezó a caer el pelo, mi madre me dice, pero mijita, ¿por qué lloras si usted se va a salvar? Yo sé que me voy a salvar si lloras por mi pelo. Qué divina. Claro, pues. ¿Y tu madre siempre allí? Ahí, ¿Tu papi? Claro, esa man es Amparo Farías, es medio palita de la Farías, sufridora de alma. Oye, baby, ¿tu papi? Mi papi es como tener abuelita pero muerta. ¿Por qué? Yo tengo todo lo que debo, se lo debo a mi mamá, entonces como que, mi papá es una relación que nos llevamos bien pero de lejos. Ya, ok, ¿y prefieres que sea así? Sí, yo tengo varias figuras paternas como un tío mío que es escritor, que es presidente de la Casa de la Cultura en la provincia del Oro, por la palabra de mi mamá, por la palabra de mi papá, Guti, que es abogado, que es el abogado de tu panita. Claro, de nuestro presidente, claro. entonces sí. Él es manavita. Sí, claro, claro, son manavitas, somos de calceta. O sea que ustedes tienen de zarumeños y también de manavitas, con razón, con la pinta. Sí, de manaví y por la palabra de mi mamá de zarume, en la parte de Portobelo. Qué lindo. Oye, vida, pero también dentro de la producción tú tienes muchas cosas, hablando de nuestro presidente, tú eres la autora y compositora del tema de él. ¿Lo puedes cantar? Ya sé. A ver, esa es tu voz, ¿verdad? Sí. Famosísimo el jingle, ¿no? Imagínate, yo no sabía, créeme que yo a veces no sabía lo que estaba haciendo. Y somos el pueblo de este gran sueño, los que ponemos asfalto y concreto, los que construimos el Ecuador nuevo. Somos la patria recuperada, choferes taxistas, rocen de agua, indígenas negros y cholos de sangre brava. Nosotros somos el pueblo y lo tienes que saber, ya tenemos presidente, tenemos a Rafael. Ay, qué linda, brava, muy bonito. Y de hecho, el presidente te lo agradeció. ¿Cómo fue la cosa? Sí, no, él me ha nombrado siempre, muchísimas sabatinas. Un día estábamos en Carondelet, me invitaron a un cambio de mando, que es un gran honor, pues no, que te inviten al cambio de mando. Y me dijo, mijito, usted no sabe lo que ha hecho, yo les debo el 90% de mi victoria. Qué maravilla. Imagínate que te lo diga así, que lo digan tres sabatinas, me nombró, me agradeció, en todo lado. Me invitaron al cambio de mando, esa mañana en la asamblea, yo estuve ahí, en la asamblea, al lado de Rigoberta Benchupo, hermana, no pienses que arriba, al lado del príncipe. Yo decía, el príncipe salí. Y le pediste autógrafo. Yo no te se respeta, ya le quería pedir la foto al príncipe. Y claro, pues autógrafo, alguna cosita. Ay, qué divina. Pero me imagino que después de eso, muchos políticos te buscan. Sí. ¿Y tú qué dices? Yo les digo que sí. Ahí se atora. Depende. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, si yo estoy trabajando con una persona que quiere ser alcalde de nunca jamás, no puedo trabajar por ética con la competencia que también quiere ser alcalde de nunca jamás. Ya, ok. Entonces, trato de mantener una sola línea dentro de ciudades y eso lo respeto. Ok, ok. Pero con diferentes partidos políticos ¿podrías trabajar? Lo he hecho, lo he hecho, he trabajado, he trabajado, he hecho cosas para el PRE, he hecho cosas para Alianza País y he hecho muchísimas cosas. Pero ¿cómo te concentras en el momento de hacer un jingle? Por ejemplo, el jingle que te salió tan lindo del presidente Rafael Correa, ¿cómo lo creaste? ¿Dónde estabas? Estaba en mi cama con las patas para arriba viendo televisión. Exacto, pero ¿hiciste alguna investigación? No, no, a mí me llamaron unas personas del staff del presidente y me dijeron queremos que hagas una canción que diga, que cuente cuál es el pueblo que vota por Rafael. Entonces yo dije, ¿cuál es el pueblo que vota por Rafael? ¿Cuál es el pueblo que vota por Rafael? Entonces yo dije, claro, pues el pueblo es la madrina, la tía, el flaco que te limpia la ventana, la madrina que te sirve la colada, el pana que come cebolla en su casa, que come cangrejo sentado en su casa. ¿Y por qué nombraste Rafael y no Correa? Porque eso lo hace más cercano. Claro, como estrategia política, porque yo también he estudiado más este tiempo último de estos cinco años, Rafael para los amigos y para el pueblo y Correa para los corruptos. Ya, Siempre tienes que, ajá. Y tú remarcaste eso. Sí, además de que fíjate cuando tú haces una canción política y nombras elementos cotidianos como son en este caso, yo siempre te digo que parte de la cultura de un pueblo es la música y la comida. Entonces, esta canción habla mucho de la comida. Te habla de la colada, te habla de los cangrejos, te habla de no sé qué. Entonces, la gente se siente identificada cuando tú mencionas la comida y dices, ah, claro, es mi tierra. Es más, cuando tú estás lejos de la ecuadora, ¿qué me extraña? La comida de mi mamita. Claro, exacto, exactamente. Y te sientes muy orgullosa de todo lo que has hecho, Wendy. Sí. Yo creo que los últimos diez años es cuando más éxito has tenido, ¿no? Antes no es que no hayas tenido éxito. No, pero no era, pero has sido muy individualista tu éxito. Antes podías ser en grupo, ¿no? Sí, ahora es como que más es mi nombre solamente. A mí nunca me importó realmente eso de que mi nombre estuviera o de que yo saliera en las portadas. No, yo solamente quería que mis canciones se hicieran conocidas y ya luego resultó esto acá y me parece bien. O sea, además de que, por ejemplo, en la carrera de marketing político he estudiado. Me he tenido que ir a Argentina, estuve en la Universidad Católica de Argentina haciendo un congreso, un posgrado, he estado en Miami, en los premios RIS latinos que de segundo lugar como mejor spot político de campaña electoral de Latinoamérica. Con el spot. Con ya tenemos presidente. Con ya tenemos presidente. Y soy una mujer. O sea, te imagino. O sea, estaba yo parada al lado de la gente que ha trabajado con Obama, que ha trabajado con Hillary Clinton y yo, chuta. Wow. Y yo, una persona que compongo las canciones que ni siquiera tengo oficina porque realmente a mí me parece que ese tipo de cosas te dan una frialdad. Yo prefiero recibir a todos mis clientes. Puede ser desde un alcalde a un candidato. Es más, no está barajando porque ya vimos que le vino un cliente. Es verdad, yo lo recibo aquí en mi casa. Ve y siéntate, siéntate, te hago un café. A ver, ¿qué quieres, hermano? Qué bonito. Ah, ¿sabes qué? Eso es parte de las grandes personas de la política, ¿no? Poder ser tan cercano con la gente. Sí, es que tienes que conectarte, hay que crear una empatía. Tomarte un cafecito. Sí, a ver, dime, ¿qué quieres? esto, toma el azúcar, toma no sé qué. O sea, son cosas que te acercan a una persona, incluso a un periodista. A todos los periodistas que vienen, yo soy absolutamente igual. O sea, yo podría recibirlos en un, llevármelos a comer a un restaurante o lo que sea, pero pierdes el toque humano cuando hacen esas cosas. Pero hace 10 años no me hiciste entrar a tu casa. Payasa que es eso. Te juro, por Dios santo, no me hiciste entrar a tu casa. Recién ahorita la conozco a tu casa. Y yo soy tímida, ya te dije. ¿Y por qué no me querías hacer entrar a tu casa? te hice entrar, y estás mal, por Dios santo, que tienes una lengua, fuete. Sí, no, hace 10 años no me hiciste entrar. ¿Por qué me haces entrar ahora y no me hiciste entrar hace 10 años? a lo mejor no estaba mi mami porque no la había limpiado. Ni mami ni mi nana que hacen todo, hermano, yo no hago nada. Yo no hago nada. Yo me levanto a las 12 del día. Claro, claro. Pero bueno, la verdad se dice que Wendy, Wendy, tú eres toda una personalidad realmente. ¿Tienes a Dios en tu vida? Sí. ¿De qué forma? Yo estoy consciente, estoy consciente de que todo, absolutamente todo lo que yo hago y el hecho de estar aquí con vida se lo debo a él. nunca perdí la fe en ningún momento y ya lo que sí, obviamente llegó un momento en que sí lo oré cuando estaba en Madrid y le dije por lo que más quiera, o sea, estás arriba, ya llévame que ya no jalo una sola vez porque realmente el dolor físico era demasiado. No porque yo pensara que me iba a morir, es más, yo tenía coraje porque todo el mundo se moría alrededor mío y yo que estaba sufriendo no me moría. Pero lo que te digo, tú no puedes tomártelo con tanta facilidad. ¿Es en serio? Sí, es en serio. Y pregúntas a mi mamá, ya iba a llorar, mamá por Dios santo no estés llorando. Paola te voy a decir. Paola Faría. Sí, Paola Faría. Porque por todo lloraba. Vamos a divertir, nos vamos a divertir. Es normal, es una etapa de la vida que yo la veo muy normal. Es más, si el día de hoy a mí me dicen que tengo cáncer, esta vez sí te digo hermana ni una quimioterapia más. No, ¿por qué? No, porque ya, pues ya, 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 fueron siete años. Claro. Y eso es algo que yo no se lo deseo pero ni a mi peor enemigo. ¿Y tienes enemigos? Sí, tengo. Sí. El que te diga que no tiene realmente no tenido éxito en la vida. Muy reconocido y muy bien. Sí he tenido algunos que por ahí han sido reconocidos, otros que la fama se les evaporó rápidamente. Pero, y es difícil para mí porque yo no soy una persona que guardo rencores. Yo he tenido la oportunidad de desquitarme de todo el mundo. La he tenido por mis amistades, por todo, por todo el trabajo que yo hago ahora. Yo he tenido la oportunidad de desquitarme y nunca lo he hecho porque esas cosas se te regresan. Entonces yo le dejé a la vida, dije, no voy a mover un pelo, me voy a sentar. Y así me he sentado y los he visto pasar así en fila, haciendo desfiles. Dios mío, mire tú. Pero ni que les hubieses echado una maldición. Y ya te digo, yo no guardo rencores, pero sí soy muy resentida. A mí me duele. La gente diría, está brava, no estoy brava, estoy resentida, me duele. ¿Sabes lo que yo creo? Que por su personalidad, mucha gente, y por tu talento, tal vez mucha gente ha querido aplastarte. Y como cuando la gente tiene talento, tú le pones 50 sábanas encima e igual brillan, e igual se ven brillar. Eso es lo que a la gente de repente le molesta. O sea, voy por allí, te digo porque por tu personalidad y por tu talento, la gente puede, no, esta magia hay que apagarla de alguna manera. O se quieren agarrar de tus minutos de fama, porque la fama tampoco es eterna, se quieren agarrar de tu época de fama para agarrar fama a ellos. Que también me ha pasado. Claro. Una vez que empecé a surgir intentaron apubullar, y hablar cosas de mí. Afortunadamente, como mi tío es el que mete todas las demandas por blasfemia en este país, ya no me molestan. ¿Y has metido alguna por blasfemia? No. Nunca. No, pues ya se les quitó la teta, pues ya saben. Claro, claro. No van a ser giles a perder 43 millones con el universo. Oye, vida mía. Y cuando, y alguien no quiso, cuando tú les comentabas cosas fuertes, no quiso también en el programa de repente molestarte o tener alguna pelea frontal contigo, algún chico del programa. pero no, es que eso es lo que yo te digo, estas manas son hipócritas. ¿Por qué? En mi cara nada, pero a alguien que por ahí le dije que no, o que recibí una, 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 no, pero se van a Twitter, pues. Ah, por eso te digo, pues. Me mandan a la mamá, al papá, al abuelito, a todo el mundo. Porque yo te digo una cosa, cuando yo tenía el programa de televisión de entrevistas más fuertes, gracias a Dios no había Twitter. No. ¿Cómo sobreviviste al Twitter? Con lo, realmente la gente en el Twitter es muchas veces bastante, fue terrible, fue terrible, porque la gente que te critica en Twitter es la misma que mañana te está pidiendo una foto, o sea, tú no tienes idea, no lo sabes. Eso no puedo creértelo. Entonces, este. ¿Tú estás segura de eso? Sí, sí, segurísima. Entonces, esta gente me decían cosas horribles, pues, el primer, el día que salió el primer programa al aire, pasó, yo no sé qué relajo pasó, pero todos los domingos había un relajo conmigo. Entonces, pasó algo y como que la gente le chocó y el día lunes y martes yo era tendencia ya en redes sociales y me decían cosas horribles, pero horribles, pues. Ya después ya. ¿Cómo qué te decían? Algo que te había molestado mucho. Bueno, no, pues me amenazaron de muerte. Ya. Yo tenía amenazas de muerte. Este, me dijeron, este, cuando alguna vez critiqué a un muchacho que cantó una canción cristiana y yo le pregunté al final y si yo te dejo aquí tú vas a seguir cantando esa canción cristiana, cantando canciones cristianas, él me dijo, sí, yo le dije, entonces la respuesta es no. Claro, pero ¿qué pasa? Que la gente solamente se queda con eso y no quedan con la explicación que yo le doy después a Paola, a Dios, espérate, espérate hermanita, a Paola, a Dios y al otro. Mi explicación era lo siguiente, cantar una canción cristiana implica el doble, el doble de esfuerzo. Una, porque tienes que ser muy afinadito y dos, porque la cantás de verdad, pues a mí no me vengas de verdad para que se la estás cantando para ellos, tú te das cuenta. Sí, 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 entonces yo le dije, ¿y por qué muy afinadito con canciones cristianas? O sea, muy afinadito, pero también mucho feeling, mucho feeling. Ok, ok. ¿Más que las canciones de amor? Claro, es más feeling, pues lo estás cantando a Dios, pues. Qué maravilla. O sea, a mí me encanta José Jesús Adelán Romero, es uno de mis cantantes favoritos. Marcos Witt, hay tantos maravillosos. Entonces, yo les expliqué eso a los chicos, pero la gente no escuchó esa parte, la gente es selectiva, la gente solamente escuchó cuando yo dije, ¿selectiva está en el escuchar? Así está hablando. Claro, entonces solamente escucharon esa parte y ya, entonces todo el mundo, maldita desgraciada, Dios te salvó, y tú que tuviste cáncer, ¿cómo le vas a decir que no a este chico? Cantaba horrible, pues, ¿no? Ah, todo se lo ponía, ay Dios, tú que tuviste cáncer, ¿cómo le dijiste que no a este chico que era cristiano? A ese sí le respondí, señor, porque el cáncer lo tuve en los ganglios, no en las orejas. Eres terrible, güey, eres terrible. Eres terrible, eres terrible. Pero tú sabes una cosa, que de todas maneras, si somos hijos de Dios, Dios nos pide excelencia y hay que hacer las cosas muy bien como las has sabido hacer tú. Que Dios te bendiga, mi amor, que sigas adelante, que tengas 100 años de vida y me encanta verte así, de verdad, de modo de la piel y gallina de verte cómo has crecido, como talento que siempre tuviste. De todo, pero son amorcito, que te vaya súper bien. Gracias, Marielita linda. ¡Bruja! 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 ¡Bruja!